Lo que ha hecho la Presidenta ayer es una cosa importante. Y es importante porque creo que busca contrarrestar, anular, y creo que con éxito, lo que yo entiendo es la maniobra británica que estamos viendo en las últimas semanas. En las últimas semanas los británicos lo que han hecho es tratar de cambiar el eje de la discusión en el tema Malvinas. En la discusión del tema Malvinas, paulatinamente Argentina ha ido imponiendo el eje de la cuestión, que es por qué los ingleses no se sientan a cumplir con las Naciones Unidas y discuten la soberanía con los argentinos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no quieren? Bueno, ese eje es un eje que ellos los va arrinconando políticamente, no es un lugar en que se sientan cómodos. Y entonces tratan de salir de ese rincón al que los va conduciendo la Argentina, aprovechando los 30 años de la guerra y tratando de agitar el fantasma de una Argentina imprevisible, violenta, agresiva, de una población isleña a la que hay que defender y proteger, y por eso hay que sacar el tema militar. En ese marco, denuncian en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea de Naciones Unidas la creciente militarización de las islas por parte de los británicos, yo creo que es correcto, porque ciertamente en el Atlántico Sur el único factor de perturbación es la presencia militar británica en las islas. Los británicos lo que hacen es esconderse detrás de las polleras de los isleños para negarse a cumplir con una cosa que dicen las Naciones Unidas. La resolución de las Naciones Unidas, que empezó en 1965 y siguió, es muy clara. Los que deben sentarse son el Reino Unido y Argentina, y deben tomar en consideración los intereses, no los deseos de los isleños. Y esto es así porque los británicos hablan de un pretendido principio de autodeterminación. El principio de autodeterminación es un principio importantísimo en las Naciones Unidas, y es el principio que ha permitido terminar con la mayoría de las colonias que estos británicos explotaron en todo el mundo y que llevaron tanta muerte y dolor a los países en desarrollo. Sin embargo, en el caso de las Islas Malvinas, lo que hay es un territorio ocupado, un territorio colonizado, porque ha sido segregado del país y ha sido ocupado por una potencia extranjera. No hay un pueblo colonizado porque el pueblo que estaba ahí fue expulsado por los británicos. Y lo que hay es población de la potencia colonial que ellos han llevado a residir ahí. No hay un pueblo colonizado y por eso no hay principio de autodeterminación. Desde el 2003 lo que hay es una política de firmeza, de persistencia y de darle prioridad en todos los foros internacionales y en todas las relaciones bilaterales al reclamo de Argentina. Nosotros hemos logrado reinstalar el tema, que era un tema que había quedado ausente del escenario internacional. Una cosa es que hubiera una decisión de Naciones Unidas y otra cosa es que fuera un tema que estaba un poco en un plano más bajo. Argentina ha hecho potente este reclamo, ha demostrado la persistencia, el interés del mismo y la prioridad que le asignan en su política exterior y creo que hemos logrado un acompañamiento de la región que es muy importante. Y este acompañamiento de la región es, creo que decisivo en el largo plazo para lograr sentar a los británicos en la mesa de negociación.